No aprendiste a caminar la primera vez que lo intentaste. Te caíste una y otra vez. Te hiciste daño, lloraste, pero te rendiste. No aprendiste a montar bicicletas sin rasparte las rodillas y las manos. No aprendiste a tocar ese instrumento sin castigar a tu vecino. Esos primeros dibujos. Eran bastante malos. No todas fueron buenas notas. Bienvenidos todos a las clases de verano. Pero te rendiste. No te dio su número de teléfono la primera vez que lo intentaste. Ni un beso. Ni un abrazo. Muchas veces no ganaste el primer premio. Ni el segundo. Ni el tercero. No aprendiste a cocinar sin hacer una comida muy salada o muy simple. Está bueno. Está bueno, ¿verdad? No aprendiste a conducir sin pasar un par de sustos. Ni hablar en público sin cagarte de miedo. Pero te rendiste. Nah. Eso del fracaso. Eso no existe. Ni hablar en público sin cagarte. Ni hablar en público sin cagarte. Ni hablar en público sin cagarte.